Hola, bienvenidos nuevamente a NI Week. En esta ocasión estamos mostrando un demo de HIL con nuestro software Baristant y la nueva interfaz de usuario. En este caso Baristant nos permite realizar sistemas de pruebas en tiempo real, como por ejemplo este sistema HIL en el que tenemos una ECU, una unidad de control de motores, y tenemos todo un sistema aquí simulando lo que serían los diferentes componentes de un vehículo. De esta manera nosotros podemos realizar pruebas en un laboratorio o dentro de nuestro centro de diseño sin tener que montar la ECU a un vehículo verdadero y tener que recorrer áreas peligrosas, por ejemplo. En este caso vamos nosotros a iniciar nuestro demo. Pueden ver como los inyectores de combustible empiezan a funcionar. Tenemos también bujías, tenemos una válvula. Todo esto está reaccionando a un modelo que tenemos cargado previamente en nuestro software Baristant. Como pueden ver, tenemos componentes acelerando. Tenemos una rampa que nos indica cómo está cambiando la velocidad, cómo están cambiando los RPM's. Y todo esto nosotros podemos hacerlo, como les decía, desde un laboratorio. Podemos ver cómo funciona un modelo. Cuando cambiamos el software de nuestro ECU, podemos probarlo sin necesidad de tener que salir de nuestro ambiente de trabajo. Muchas gracias.